Proceda con Ramírez, ahora Hardy Mesa con tiempo y espacio, parada en Sousa, este la prende desde muy larga distancia intentando probar al Caraz, sin embargo el guardameta aparece de forma correcta. El balón ahora por la banda con Edgar Jiménez, la pasada es de Escobar, retroceden con el Hobbit que ahora si juega con Escobar, ya la tiene nuevamente el Hobbit, enlaza para Jiménez, que se desprende rápido de la número 5, el Atlante tocando de un costado hacia el otro, ya estamos por la parcela derecha con Ramírez, viene el disparo de Fernando Ramírez, también sencillo para Alcaraz. Catalán y la Hood, y pues bueno, vuela la redonda, el remate, viene el disparo, la tenía Fernando Ramírez, la pierna de Alcaraz aparece y se evita el tanto, dejó ir una muy pero muy importante, Fernando Ramírez, Chema. Una clarísima, después del servicio en el tiro de esquina, la pelota sale peinada y proyectada por el Luis Sousa, sorprende por completo a los defensas que seguramente a esto se refería en cuanto a cuidarla. Carla sí que desde el fondo de la portería, Jiménez que la puntea, la Hood le mueve la pelota a Cruz, que termina saliendo con Ramírez, Cruz que se tiene confianza, la prendía, vio adelantadito a Víctor Alcaraz y por nada pasa por encima del arco del... Y la verdad es que el chiricuazo que soltó ahí González estuvo fuerte, acá termina siendo techado por este costado García, eso le permite a la Hood intentar ir hacia adelante, el disparo de mesa, Alcaraz nuevamente, vayan que acompañen en esta salida Ramírez hacia la derecha, Jiménez que la baja con una almohada, sigue Jiménez ante Casillas, bailotea, ya se lo quita, sigue Jiménez, la deja, Alcaraz en el fondo con el manotazo, todavía sigue viva, Cruz, un gol. Fue Daniela Hood el que aprovecha el rebote, la prende de zurda y para adentro, nada que hacer para Víctor Alcaraz que había estado espectacular una situación antes y ya lo gana el Atlante uno por cero, Chema Garrido. Después del primer intento parecía que le había entrado con muy poca fuerza el Pecas, ¿no? Y viene esta gran intervención por parte de Lobo Alcaraz, la jugada sigue y la definición la tuvo en los pies, mira y vamos a ver, no le pega con toda la potencia que pudo haberlo hecho, el número 14 el Pecas González, después la pelota llega hasta la Hoodie, este no perdona para poner el uno por cero, ya se había tardado el Atlante con la cantidad de ocasiones que había generado, pero sobre todo la intensidad que tiene para atacar, para ir al frente, como le pega de pierna izquierda, buscando la colocación antes que la potencia, Daniela Hood el hombre gol de este equipo, convirtiendo el tanto que pone. Chema la prende la Hood con mucha clase, sin embargo yo me quedo con el pase del Hobbit Bermúdez que de primera ve libre a su compañero como en esta ocasión que deja Escobar, hace el recorte y en el disparo, Alcaraz nuevamente la Hood, un gol. Otra vez Daniela Hood con un rebote, no la piensa, no la desaprovecha y ya le pone el segundo al luminoso del Estadio Ciudad de los Deportes, Chema ya lo gana el Atlante 2 por 0. Está afabullando, le está pasando por encima el cuadro de Atlante, tanto en la posición de pelota, generación de ocasiones y ahora ya en el marcador. Sexto gol ya en el torneo para Daniela Hood, aquí vemos el gran pase del Hobbit Bermúdez. La gambeta del negro Escobar, no le queda de otra más que rechazar a Lobo y la defensa que no reacciona de forma oportuna. Alcaraz hace lo que puede, Catalán no llega, tampoco llega William Guzmán, el que sí llega es Daniela Hood y deseamos sexto gol de la campaña, segundo de la noche para Daniela Hood en este encuentro. Lo de Daniela Hood en el momento indicado en el lugar justo. González que empieza a bailotear, sin embargo llega Guzmán para robar el dulce, se enfila hacia adelante el 10 ante Jardí Mesa que no puede pararlo, sigue, es calzadilla, la abre para Pérez, Pérez la regresa. Enorme la cobertura que hace Sousa, casi cayendo, saca la extensión y para el tiro de esquina empieza a responder la escuadra visitante, buscaba limpiar la zona, termina siendo balón para Yucatán. Amador a la olla, viene el remate, el Gansito que saca el manotazo, Pérez ya estaba por festejar, acá se señala posición adelantada y ahí entonces atajadón por parte del Gansito ante el remate de Pérez que le terminaba ganando a Sousa, aparece el capitán azulgrana para sacar el manotazo y mantener el cero. Pérez por la banda derecha, otra vez el Hobbit, se le movió Mesa, encuentra al 5, saca el disparo, Alcaraz que da rebote. Intentaba aparecer Diego Cruz, es movimiento desde la puerta, Chema, el Atlante no baja los brazos, no saca el pie del acelerador. Se enfila lo más rápido que pueda hacia adelante, sigue Calzadilla, Slater, Lora adelante, Calzadilla que la hace así chiquita, viene la pared, Calzadilla que intentaba, pero sale el Gansito Hernández con mucha precisión, a buena velocidad y termina por mandar a tiro de... Terminaba controlándola con la mollera y después ya la recupera el Atlante. Viene Edgar Jiménez, atento porque dispara, pasa rozando el poste de Alcaraz, se salva el cuadro de Yucatán que va a mover desde el fondo. Había dejado de acercarse con claridad y con un buen disparo de media distancia, ahora aparece bien lo comentó. Sales tiene al Hobbit en el centro, retrocede para Mesa, pica ya Fernando Ramírez que aparece por banda derecha, tiempo y espacio, saca el tiro centro. El Hobbit le reclama, le pide que vaya en cortito con él, pero bueno, es por parte de Guzmán Martínez que retrocede, el balón para Velázquez, no puede hacer la pequeña y ya recupera el cuadro de Venados. Calzadilla hacia adelante con Nequecur, este el abre para Lora, Lora en el área, viene el Slater, le pega muy abajo a la pelota y la termina. Abre hacia el centro, González la filtra, viene el Ajut, le mete el zurdazo y se va por un costado de la cadena, una sustitución, mientras que los Venados tienen todavía cambios, el balón retrasado sigue viva, enorme el accionar defensivo por parte de Casillas que ante el disparo se extiende. Por este costado Velázquez, ante dos, se da la vuelta, se quita Catalán, sigue Velázquez que entra al área, diagonal retrasada, el tiro, ahí estaba otra vez apareciendo.